¿Qué suena por ahí? Es la Navidad, ha llegado ya Sin villancico Tendremos que empezar a cantar Corre Ya llegó la Navidad Y estamos en lugar Con los reyes magos Y traemos mil regalos Dime lo que quieres tú Y le escribiré a Melchor Seguro que te portas bien Y él contigo también Dime lo que quieres tú Y le contaré a Gaspar ¿Qué sombras ya vas a guardar Si no te caben más? Dime ya que quieres tú Y llama a Baltasar Si tú te maquillas Muy mal carbón te traerá Ya llegó la Navidad Y todos bailando Ven y vamos a celebrarlo Ya llegó la Navidad El lugar maquillando Y los franceses celebrando Ya llegó la Navidad En la avenida de Portugal La dices siempre Todas lo pasarás genial Mira ven que pasa Ya es la casa del francés Celebrando antes Navidad Santa Claus va a descansar Vamos todos a bailar Lo pasarás genial Valladeras es el lugar Vamos a celebrar La Navidad La Navidad Ya llegó la Navidad Y todos bailando Ven y vamos a celebrarlo Ya llegó la Navidad El lugar maquillando Y los franceses celebrando Ya llegó la Navidad Y todos bailando Ven y vamos a celebrarlo Ya llegó la Navidad El lugar maquillando Y los franceses celebrando Ya llegó la Navidad El lugar El lugar Del lugar maquillando Y los franceses celebrando Ya llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Y los franceses celebrando Ya llegó la Navidad Y los francese celebrando Gracias.